Lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos balladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. Lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos balladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. Lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, hace shh, hace shh, todos balladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. Lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos balladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. Lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos balladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. Lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos balladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh. Lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, hace shh, todos balladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh.